Le agradecemos a Chiquito infinitamente su colaboración, pero en ningún momento Chiquito coordinó conmigo como candidato que se iba a ser introduciendo papeles de biodiversidad y vertices. Yo exijo que se haya levantado de manos y de lo contrario, que se reemplace para que el ayuntamiento... ¡Aquí, mía! 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 Hay dos propuestas, dos propuestas, confesor quiere que sea, no, no, no está pidiendo opiniones, ahora, ahorita ustedes hablarán, oye, pero quiero plantear algo para que puedan entender, hay dos propuestas, confesor quiere que sea levantando la mano, así es, porque así es, bien, pero la plancha mía quiere que sea discreta y se va a explicar por qué. Yo creo que es de muy mal gusto, de muy mal gusto, voy a poner un medio por todo el dinero, porque debería de ser discreto, y discreto es que solamente usted va a saber por quién está votando, a mí no me interesa saber por quién dinero a votar, no me interesa saber. El número 2, con él y su plancha, es el número 2, confesor, ¿dónde está? Confesor, lo que vayan a votar por confesor, es el número 1, ustedes lo van a marcar, en este papelito no tienen que poner ni Miguel ni tienen que poner profesor, solamente con el número 1, que lo que vayan a votar por él, ponen el número 1, y ya usted está marcando el nombre de él, lo que vayan a votar por Miguel, ponen el número 2, y ya usted está votando por Miguel, y la plancha que él tiene, así es que se le va a dar un papelito a cada quien, va a marcar el papelito que tenemos acá, y luego que usted marque, el número que vaya a marcar, tiene y lo deposita acá en la punta que tenemos acá, y al final vamos a contar los dos que tiene cada quien, vamos a contarlo señores, porque no sabemos quién ganó todavía. Miren, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, Yep, 65 y 2, 57, vamos a contar los otros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 5, 70 y 2, 70. Bien, buenas tardes para todos. Hoy estamos más que contentos en el barrio de Los Pedro, porque se hizo una asamblea de cerca de 120, 130 votos, vieron. Yo creo que rompimos récord en el municipio de Sabana Iglesia. La otra plancha que estaba participando con nosotros era la de Confesor, la cual de verdad que nos hubiéramos enfrentado en un momento determinado, porque cuando decían uno, 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 decían, coche, no se lo estáis encima. Y no, 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 pero nos sentimos bien contentos. Ahora lo que nos cuesta a nosotros, ya como municipios y como ya se le estructuró a la Junta de Vecinos del barrio de Don Pedro, es trabajar para lo que nos eligieron. Y aparte de eso, Confesor y yo hicimos un acuerdo antes de, y lo vamos a mantener, de que la plancha que ganara, la otra plancha se iba a sumar a los trabajos de dicha plancha ganadora. Si él hubiese ganado, yo estaba totalmente de acuerdo en que yo lo iba a apoyar. En esta parte, bueno, corresponde a nosotros, voy a recibir a todo el barrio, los que nos apoyaron y los que no nos apoyaron, para trabajar para el bienestar de este barrio. Muchas gracias. Gracias.